Vamos a pasar a lo que es, vamos a pasar ya a Estados Unidos, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar por este primer gráfico de, bueno, del Financial Times y bueno, lo que nos muestra, ¿no? Este primer gráfico es cómo las distintas economías del mundo, ¿no? Pues tras pegar, pues es decir, tras bajar, ¿no? En 2020, ¿no? Por la pandemia, pues bueno, cómo sería su recuperación, ¿no? Cómo podrían de nuevo ir progresando, ¿no? Económicamente, ¿no? Es decir, cómo del coronavirus, ¿no? Pues bajarían y después, pues habría, pues casi un pico, ¿no? De su vida, pero el coronavirus, como he dicho, pues tendría, ha sido un factor, ¿no? Que ha ralentizado esto y, bueno, pues ha menguado, ¿no? O ha afectado a las distintas economías y también a la vida de las personas, ¿no? De las que viven en estos países, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, lo que vemos es que China, China es el país, ¿no? Que mayor recuperación tendría o que, o mejor dicho, una economía que se repondría más rápido, ¿no? Y después, pues tendríamos a Estados Unidos, ¿no? Bueno, nos vamos a apagar en Estados Unidos y, bueno, lo de Estados Unidos no es algo casual, sino que ha habido, pues eso, desde la administración Biden, ¿no? Pues ha habido la, como decirlo, ha habido la iniciativa, ¿no? De dar a la, con distintos planes económicos, ¿no? Pues de relanzar la economía estadounidense, valga la redundancia, ¿no? Y por tanto, ¿no? Al ver que China está recuperándose bastante rápido, pues intentando, ¿no? Mantenerse, ¿no? Como hegemón, ¿no? Como aquel que tiene la hegemonía en el mundo, ¿no? Por tanto, estas políticas de Biden, pues son una explicación, o mejor dicho, son una causa, ¿no? De que puede perder la hegemonía mundial, ¿no? Y China ponerse por delante, ¿no? ¿Cómo veis vosotros esto? Sí, o sea, vemos que Estados Unidos en este año, en teoría, siguiendo este gráfico, en el 2021 ya se va a reponer del choque económico de la pandemia, ¿no? Sí. De esa bajada que sufrieron todos los países, a excepción de China, en el 2020. Y, bueno, ampliando al plano internacional, pues esta pugna entre China y Estados Unidos, pues yo creo que cada vez se va a ir acentuando más, porque como vemos, pues China realmente es un rival económico muy potente y Estados Unidos tendrá que reaccionar de algún modo. Claro, totalmente. Por eso, como decimos, no es casual la política que está llevando a cabo Joe Biden, que se parecen mucho más a las del New Deal, ¿no? Que a las que ha habido, ¿no? Pues en posteriores crisis, ¿no? Las del New Deal, me refiero a después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después, pues esto, pasamos a lo que son los estímulos fiscales de los distintos países del mundo. Este es un gráfico que, bueno, que ya hemos colgado varias veces en nuestro Twitter, que también hemos comentado aquí, en Politics, ¿no? En nuestro Twitch, ¿no? Y es como los distintos países del mundo, ¿no? Pues están dando, están, ¿cómo decirlo? Están, es que no me sale la palabra. Bueno, son los estímulos fiscales, ¿no? De los distintos países del mundo, ¿no? En función del PIB, ¿no? Del porcentaje de PIB, ¿no? Y lo que vemos es que Estados Unidos, ¿no? En el año 2021, pues es el que más estímulo fiscal hace, ¿no? Con, por ejemplo, con respecto a China, Japón, esto Reino Unido, ¿no? Y es, también esto se explica, ¿no? Por la llegada de la administración Biden, ¿no? Hasta 2020, ¿no? Que estuvo Donald Trump, pues los estímulos que hubo, pues en comparación, por ejemplo, con China no tenía nada que ver o con Reino Unido, ¿no? Que Reino Unido es una economía mucho más pequeña, ¿no? Y eran mucho menos que respecto a Reino Unido, ¿no? Y muy parecido a Italia, ¿no? Pero con Joe Biden, ¿no? Pues en vez de optar por... A ver, son políticas al final proteccionistas. Sí lo son. Pero también tienen... Luego lo veremos. Quieren tener también una relevancia a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues la verdad esto lo que habla, ¿no? Es un cambio de paradigmas tremendo. Y perdón, he dicho China, pero no me refería a Canadá. Que es que lo estaba viendo desde el propio... Desde donde hacemos los directos, ¿no? Y creía que era Canadá, no. Creía que era China, no. Pero es Canadá la que está en segundo. Y bueno, pues de aquí decir algo, ¿no? Bueno, que es por profundizar en ese cambio de paradigma que Joe Biden está poniendo al Estado en el centro como un actor muy importante para salir de la pandemia, de la crisis económica que deja. Y pues ahí vemos ese nuevo estímulo que desarrolla y nada, si es que ya lo has comentado muy bien, Raúl. Muy bien. Sí, la verdad es que tampoco... A ver, estos ya son gráficos que ya hemos comentado en profundidad. Pero bueno, decir también que lo de China, por ejemplo, ¿no? El poco estímulo fiscal que ha habido, ¿no? Y cómo está casi pegado a Estados Unidos, ¿no? En la hegemonía, ¿no? En la hegemonía mundial, me refiero. Es bastante paradigmático, paradójico. Bueno. Raúl, perdona, un pequeño paréntesis. ¿Estás subiendo tú los tuits? Sí, 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 mientras, porque... Ah, bueno. Vale, vale. Sí, sí, sí. Bueno, aquí pasamos al siguiente, ¿no? Y es el plan, ¿no? El plan de trabajo, ¿no? Enfocado al trabajo, ¿no? Que está haciendo la administración Joe Biden, ¿no? Cómo está dedicando 400.000 millones de euros, ¿no? A la ciencia, ¿no? A la investigación, ¿no? Luego a programas de infraestructuras, ¿no? A la economía, a la propia economía, ¿no? Con 650.000 millones de euros. O también, pues, a más infraestructuras, ¿no? Como nos están dejando la... No están como en 2008 con la cartera en el bolsillo, sino que están, pues eso, dando... Están metiendo mucho dinero a distintos materias, ¿no? A distintos sectores, ¿no? Y, bueno, también podemos decir, ¿no? Como a finales de abril también Joe Biden propuso, ¿no? El impuesto mínimo de sociedades a nivel mundial, ¿no? De un 21% y así, pues, acabar con distintos tipos de dumping fiscal, ¿no? Por ejemplo, Irlanda tiene un impuesto de sociedades del 12,5%, ¿no? Pues con este impuesto del 21%, pues, ya dejaría, ¿no? De haber tantas empresas, ¿no? Que van a este tipo de... A estos países, ¿no? Para pagar menos impuestos de sociedades, ¿no? Y, bueno, pues, estamos viendo... Es que, la verdad, es bastante, como decirlo, sorprendente, ¿no? Las políticas que está llevando Joe Biden, ¿no? Porque si esto fuese... Si esto fuera las propuestas de Bernie Sanders, por ejemplo, los periodistas y demás gente se estarían echando las manos a la cabeza, ¿no? Pero lo está haciendo Joe Biden, ¿no? Como comentaba en un artículo un columnista de Confidencial, ¿no? Sí, la importancia de ser llamado moderado... González Ferry, ¿no? Claro. Es decir, llamarte moderado, ¿no? Y luego hacer estos tipos de reformas, ¿no? Que son bastante... Que de primeras no se dirían que son de estos tipos de moderados. A ver, que son revolucionarias en el contexto estadounidense, igual aquí, ¿no? Es decir, que son revolucionarias en el sentido de que cambian... Y ojalá tengan éxito. Es decir, cambian lo que es la forma de encarar una crisis económica respecto, pues, a la de 2008, ¿no? Es decir, que fue todo lo contrario. Es decir, fuertes recortes de gasto público y, en cambio, ahora, pues, es todo lo contrario. Es decir, aumentos constantes de inyectar dinero en la economía. Pero, claro, tú le ves en discursos antes de la campaña electoral criticando eso de... Bueno, es decir, cualquier aumento de gasto público era socialismo, socialismo mal, ¿no? Y como asociando eso socialismo al terror y asociando socialismo simplemente, pues, a aumentar el papel del estado de la economía, pues, con tal de mantener ese voto más moderado, efectivamente. Y luego, en cambio, pues... No, pero yo creo que también es por el contexto en el que estamos, ¿no? Que haya cambiado, ¿no? Los planes que haya... Bueno, los planes, ¿no? Que han llevado... O que están llevando a cabo, mejor dicho, ¿no? El contexto del COVID-19, me refiero. Y, bueno, pasando al siguiente gráfico, también del Financial Times, y estos son, lo que reflejan son los primeros 100 días, ¿no? Y vemos como Joe Biden es el segundo presidente de los Estados Unidos, desde esto, Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Que, pues, lleva más a cabo, pues, esto, órdenes ejecutivas, memos y distintas, pues, eso, decretos, ¿no? Decretos, leyes, como sería, como se conocería aquí en España, ¿no? A ver, Franklin Delano Ruppel, como sabemos, ¿no? Pues, es el que llevó a cabo el New Deal, ¿no? El plan Marshall, ¿no? Y es una política, pues, bastante expansionista, ¿no? Para... de recuperación después de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos viendo como Joe Biden, ¿no? En estos primeros 100 días, ¿no? Pues, es el segundo presidente que más órdenes ejecutivas está llevando a cabo, ¿no? La verdad es que bastante paradigmático, ¿no? Y paradójico. Y, bueno... Y, realmente... Pregunto, estas... O sea, realmente, Joe Biden cuenta con el apoyo del Parlamento, ¿no? Sí. Y del Senado estadounidense. Entonces, ¿realmente estas órdenes ejecutivas las podría realmente consensuar con el Parlamento, ¿no? No, si fuesen órdenes ejecutivas, no necesitaría, por ejemplo, ni el apoyo del Senado, ni el Congreso. No necesitaría el apoyo del Senado. ¿Tú piensas que aquí, orden ejecutiva no es ley? Que orden ejecutiva... Es un decreto. Es como aquí una decisión del gobierno, un decreto ministerial, no es... Claro, pero... No todo es como de urgencia, ¿no? Pero, por ejemplo... Sí, sí. Pero, por ejemplo, el impuesto mínimo de sociedades, sí, es verdad que tendría que pasar... Eso es porque es ley. Claro, tendría que pasar por el Senado, ¿no? Y en el Senado, pues, hay mayoría de republicanos y no están muy por cambiar, ¿no? Pero lo que se... No, pero no tiene ahora... Tiene ahora mayoría de las dos cámaras. No, bueno, pero... Ah, claro, es que... Perdona, es que mayoría de tres quintos, ¿no? Perdona, son mayoría de tres quintos y el problema es que no puede llevarlo a cabo, ¿no? Porque no tienen tres quintos, no tienen mayoría de tres quintos. Bueno, no, no, eso es claro que tiene eso. Claro. Y lo que se estaría pensando, ¿no? Para que se pudiese llevar a cabo este impuesto mínimo de sociedades del 21% es hacer una orden ejecutiva, ¿no? Para que fuese por mayoría simple en vez de por mayoría de tres quintos, ¿no? Bueno, pues, a lo mejor también... Lo que aquí sería un real decreto de ley al final es para acertar los plazos. Claro, claro. Y, bueno, pues, con esto, relacionando este gráfico con este otro del Financial Times vemos como la popularidad de Joe Biden, ¿no? Es, bueno, pues, la tercera por detrás, ¿no? Es decir, Trump es el que estaría más abajo, ¿no? Pero Biden, pues, sería el tercero, ¿no? Solo estaría por detrás, pues, como ya hemos dicho, Trump y Bill Clinton, ¿no? Pero yo aquí lo diría más que no tiene tanto apoyo por el contexto en el que están, ¿no? Estados Unidos, si aquí en Europa estamos, o bueno, en España, por ejemplo, hay una gran polarización, en Estados Unidos aún más, ¿no? Hay una parte de los republicanos que todavía... Bueno, hay algún gráfico que lo muestra, ¿no? Que hay algunos republicanos que todavía no están muy por la labor de aceptar la victoria de Joe Biden, ¿no? Y creer que esto, pues, es todavía... Bueno, había sido, pues, de segundo... Había sido, pues, por temas, ¿no? Conspiranoia, ¿no? Por temas de conspiranoia, ¿no? Y, bueno, yo lo diría más que es por un contexto de polarización, de una gran polarización, ¿no? Que ha llevado, pues, a que Joe Biden, pues, no tenga tanta aprobación, ¿no? Pero, por ejemplo, ya vimos en el programa 4, ¿no? Vimos que la aprobación, ¿no? De este nuevo New Deal, ¿no? Que estaba llevando a cabo Joe Biden, pues, estaba teniendo como un 70% de apoyo, ¿no? Y un 30% de, pues, eso, de negativa, ¿no? De estar en contra. Claro. No lo mismo Joe Biden que las políticas que está llevando a cabo, ¿no? Claro, porque en este contexto polarizado Joe Biden es la cara visible de todo el gobierno. Entonces, si no me equivoco, quizás en este gráfico está obteniendo un apoyo similar al electorado que le votó, ¿no? Sí. Un poco superior al 50%, pero no llega al 60%, por lo que creo que no recoge mucho apoyo entre el electorado republicano, que, como tú has dicho, hay una gran parte que ni siquiera le reconoce como presidente. Entonces, claro, hay que indagar un poco más en políticas concretas en las que no hay un gran personalismo, por así decirlo, para ver un poco el apoyo. Pero, bueno, Joe Biden, podemos decir de momento que tiene el apoyo de su electorado, ¿no? Claro, tiene el apoyo de su electorado y está llevando bastante, bueno, como hemos visto antes, entonces está poniéndose muy... está muy activo, ¿no?, en cuanto a órdenes ejecutivas y demás, de temas de que todos leyes para poder, pues eso, recuperar esa hegemonía, ¿no?, o mantener esa hegemonía mundial. Porque es que, aunque sean, como ya hemos dicho, proteccionistas, pero al final también tienen mucho impacto a nivel mundial, ¿no? Y si quieren mantenerse, pues necesita tener un estado fuerte, ¿no?, porque China está, pues eso, es al final puro estado, ¿no?, es capitalismo de estado, ¿no?, como se conoce, socialismo real, ¿no? Pues eso, entonces, para equipararse al menos, ¿no? Bueno, mejor dicho, para equipararse, no, para mantenerse, ¿no? Y, bueno, hilando con este gráfico de antes, o bueno, con lo que he dicho antes, pues decir el impacto, ¿no?, que tiene este estímulo económico de Joe Biden, ¿no?, no solo en Estados Unidos, sino, por ejemplo, en Canadá, en el mundo en sí, o en México, Brasil, Reino Unido, la Unión Europea o China, ¿no? Es decir, cómo afecta también a las distintas economías, en lo que se podría conocer como un plan Marshall, ¿no?, un plan Marshall, mucho más, mucho más moderado, por así decirlo, moderado en el sentido de que no se dedicaría tanto dinero como fue en su día, pero que también va a repercutir bastante, ¿no? Vemos que, a ver, si es Estados Unidos, obviamente es el mayor beneficiario, pero, por ejemplo, detrás está Canadá, ¿no?, la Eurozona. Un entorno inmediato, digamos, Canadá y México. Sí, sí, sí. Y luego es curioso cómo la Unión, la Eurozona y China se benefician, si no me equivoco, parece que se benefician lo mismo con este plan de estímulo fiscal. Bueno, perdón, de estímulo. Estímulo económico. Lo fiscal va aparte. Estímulo económico. Y, bueno, comentar algo más de esto de Joe Biden o pasamos. Ah, bueno, nada. Yo lo único, sí que es verdad que, pues, eso, que hay que ver un poco, que de momento, si no hay que lanzar las campanas al vuelo, es decir, que no sabemos si era positivo o no, es decir, hasta ahora han sido, pues, eso, muchas órdenes ejecutivas y anuncios, pues, eso de estímulo económico, pero, bueno, que el estímulo de gasto público no necesariamente, pues, conlleva, pues, al éxito o al fracaso de la economía, ¿no? Es decir, que hay que ver un poco, es decir, que esto puede influir luego, pues, si en los resultados económicos del propio país, de sus socios y de, y de, bueno, eso, es decir, de lo que es la economía y la política, es decir, que todavía, pues, no, es decir, de la popularidad que tiene, es decir, que, bueno, pues, eso. Hombre, a ver, al final, a ver, aunque estos planes económicos que se llevan a cabo, bueno, pues, intentan mantener la hegemonía mundial, pero, pero, más pronto, más tarde que pronto, pronto, o más pronto que tarde, China va a ser, va a tener la, va a ser el, el que va a ser el hegemón, ¿no? El que va, el que va a mover los hilos, ¿no? Claro, no, yo lo decía más bien, en cuanto a recuperar su propia economía y a disminuir la desigualdad, no tanto a, a mantener la hegemonía, que eso, al fin y al cabo, es exactamente eso, antes o después, la va a perder si nos atenemos lo que es al PIB, a la producción, si eso es, pues, de aquí a 5 o 10 años, con los ritmos de crecimiento de cada país, es que es, es pura matemática, si eso no, antes o después, pues, bueno, sí, y como decía Joe Biden y terminamos con el Estados Unidos, la economía del goteo es un puro cuento. Siguiente.